La capital de la zona norte. Se trataría de un accidente que ocurrió en la zona de Angaco, donde un automóvil envició a un equino. El automóvil estaba conducido por una señora y también llevaba a su hijo, que fue trasladado en una ambulancia al hospital de niños para ser atendido y ella tuvo que ir también a las partes mayores del hospital Ruaula. Esto sería lo que ocurrió, por eso venían dos ambulancias de la zona norte a capital. Dos ambulancias de la zona norte a capital.